Hey como están amigos de youtube, acá es Curlot y estamos en Minecraft Bueno chicos, hoy les voy a encontrar un video de un pack de texturas, el Faithful Pero es bastante especial, ¿por qué? porque es el Faithful para la versión 1.9 Si, si, como escucharon, la versión 1.9 de Minecraft Que bueno, ya tiene bastantes cosas nuevas que pueden ser cambiadas Y bueno, si se dan cuenta, estos son los bloques de la versión común, es decir, la que siempre estuvo Y si se dan cuenta, se sigue manteniendo todo lo del Faithful Pero acá vamos a ver los bloques de la 1.9 Bien, vamos a empezar con las flechas Las flechas saben que tienen el decorado mejor Van a ver que están, obviamente, mucho mejor hechas que el modo normal Si se dan cuenta, es el Faithful 64x64, no el 32x32 ni 16x16 Así que bueno, está bastante OP Después tenemos las pociones, que si se fijan, la poción de dragón ya está bien detallada Y después, la Slider in Potion también Y los efectos también, es decir, si yo tiro, por ejemplo, una de salud Van a ver que los efectos de salud ya están decorados con el Faithful Y bueno, vamos a pasar para deshacerlo Porque ya saben que tienen 4 veces de uso estas pociones Así que perfecto, ya no está más Bien, estas son las pociones, vamos a dejarlas acá A ver, ahí está Después tendríamos la comida, que serían las Bedroot Bueno, los frutos, las sopas, todas esas cosas Y estos bloques, que en realidad son bloques de fruta Y no se pueden colocar, como pueden ver Y bueno, tenemos acá la sopa Vean que en la mano también está bastante detallada Y bueno, mucho mejor obviamente que la versión por default Y después tenemos los ítems Que vendría siendo el Ender Crystal El escudo, el barco, la cabeza de dragón y el Elytra Primero que nada, vamos a empezar con el Ender Crystal Que no se puede colocar Pero ven que ya está bastante detallado en este ítem Y bueno, ya lo pueden ver a simple vista Después vamos a pasar al bote Que acá lo coloqué Van a ver que acá está mucho más detallado Y el bote, cuando está colocado Creo que no tiene, no sufre ningún cambio Creo que sigue igual Creo, ojo, creo Acabo de dar cuenta que puedo caminar arriba del bote Wow Ok, después tenemos la cabeza de dragón Que esta, si ven, sí que es bastante distinta a la por default Ven que el dragón está mucho más detallado Con las cejas, todo Y bueno, si caminamos también se abre Y van a ver que está bastante bien detallado el dragón Bien, vamos a tirar esto por acá Después tendríamos el Elytra Que ven que también está mejor detallado Ahí con todas las líneas, las cosas interiores Y si nos los colocamos También tiene esas sombras Como pueden ver Que obviamente son del faithful Pero que voy a poner Tocle, don Uy Ne, no miras que no está Tocle, don, fal Uy Uy Uy, que me confundo otra vez Fal ¿No está? Ah, no sé, no está el comando Bueno, no importa Con conclusión Que el Elytra ya saben que está bastante cambiado con esas sombras Y bueno, eso es gracias al faithful Y después también tendríamos el escudo Que es el otro cambio Esperen que voy a tirar esto El otro cambio Que como pueden ver Está bien detallado Y se nota bien O sea, es del faithful Obviamente Tiene todas las partículas Bueno, las partículas Las Los píxeles Y bueno, nada Está bien detallado Y después Esperen que me pongo así Si ven acá también se detalla mejor Tendríamos los bloques Que tenemos Estos bloques de violetas Que no me acuerdo como se llaman Se llaman Purple Pillar Ven que están bien detallados Si nos acercamos Se ven todos los píxeles Bien hechos Después tenemos estos Que son cuadrados Que se llama Purple Block Que ven que también Tiene todos los píxeles El bloque del end Que O sea, los ladrillos del end Que también tiene mejor detalle Y bueno Estos que son las losas Y la escalera Del Purple Block Así que bueno Esto sería el Faithful De la 1.9 Van a tener el link Para descargar la descripción Y ahora vamos a ver Cómo instalarlo Bien Una vez que lo descarguen Del link Que va a estar en la descripción Van a ir a Inicio Ejecutar Uy Ejecutar Por ciento AppData Por ciento Aceptar Punto Minecraft Y van a ir a la carpeta Que se llama Resources Packs Y acá lo van a pegar Yo lo tengo Bueno Por alguna razón se pegó Pero bueno Acá dice Faithful32 Aunque es el de 64 No importa Y bueno Una vez que ya lo hayan pegado Ya lo van a tener Si abren Minecraft Bueno Yo cerré Minecraft Pero si abren Minecraft Van a Pack de Texturas Y ahí lo van a tener Lo colocan Y listo Ya tienen el Faithful Para el 1.9 Así que nada más que decir Les mando un saludo enorme a todos Y nos vemos en el próximo video Chao